Ok mis amigos, continuamos con la bonita música de su copa, Freddy Boron y su legado esta noche Desde la Hacienda Vizcaíno, la Zampera, el Saucito, Hermosillo, Sonora Con mucho gusto y continuamos con esto que dice, del romántico, dice Parien Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, porque no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tu beso Para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Para qué quiero salir si nunca he sido feliz? Que te prefiero más que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Ahí quedamos con mucho gusto ¿Por eso? ¿Qué vas? ¿Cuál es laugene? ¿Qué vas? Yo espero que la pude Me da deuda conmigo mismo Y todavía toda la puntuación Hasta falta en la 你